intentaba ocultar su rostro para no ser grabado de esta manera este sujeto pretendía también esconder el delito que minutos antes habría cometido junto a su cómplice cuando se movilizaban a bordo de una moto lineal el hecho ocurrió entre las intersecciones de la calle Apurima con Girón Libertad en pleno centro de Piura los sujetos a bordo de una moto lineal venían siendo seguidos por un policía motorizado de tránsito luego de robar el bolso de una estudiante a la altura del cuartel Miguel Grau fue el propio policía de apellido Zapata quien para capturar a los sujetos impactó contra la motocicleta de los fascinerosos logrando detener solo a uno previos disparos al aire mientras que el otro huyó raudo en la motocicleta abandonando a su cómplice como prueba del impacto se ve la mica de la motocicleta de tránsito quebrada en el lugar también se halló esta arma de fuego que se le cayó a uno de los sujetos de igual forma este casquillo de bala percutado durante la intervención el sujeto fue identificado como Yosimar Gallardo Panta de 18 años de edad quien fue llevado a la Divín Cripiura para las investigaciones de ley la acción del policía de tránsito fue aplaudida por las personas que fueron testigos del hecho tras la intervención se logró recuperar las pertenencias robadas una cartera y un teléfono celular